Hola y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4 1.31 y vamos a ver en el día de hoy una nueva característica del juego y unos cambios de calidad de vida no es excesivamente largo el diario de desarrollo así que no sé con qué voy a rellenar este vídeo sinceramente no va a haber mucho rellenuto porque bueno pues tampoco me lo puedo inventar estoy viendo a ver si pongo aquí un poco de luz, es que no hay nada de luz en esta habitación a ver voy a intentar a ver no, no hay mucha más en fin, como digo, bienvenidos a este diario de desarrollo de Europa Universalis 4 1.31 seguimos descubriendo características del nuevo DLC y del siguiente parche y en este caso comienzan enseñándonos algunas mejoras en calidad de vida que recibe la capacidad de gobierno ¿vale? y nos dicen, hola a todos, hoy vamos a hablar de algunas mejoras en algunas interfaces y cómo lidiar con nuestra capacidad de gobierno así como una nueva característica que utiliza un montón de capacidad de gobierno pero que te permite seguir creciendo en la tierra que ya tienes lo primero de todo, para facilitar la gestión de nuestra capacidad de gobierno hemos añadido información necesaria en dos lugares en primer lugar, hemos añadido cuando un edificio afecta la capacidad de gobierno te lo mostrará pues aquí, ¿no? a la hora de hacer el edificio ¿vale? ayudando a los jugadores con imperios más grandes en este caso pues estamos viendo el edificio de Town Hall creo que es ayuntamiento en inglés, aunque no lo tengo o sea en español, aunque no lo tengo pero bueno, el ayuntamiento, ¿no? que ya sabéis que nos da capacidad de gobierno un edificio que nos cuesta 200 ducados y aquí pues ya nos especificará, ya sabéis que un porcentaje, no sé si es un 20% o algo así lo que daba de capacidad de gobierno el ayuntamiento así que bueno, pues eso nos lo va a mostrar ahora en el macro builder lo cual pues obviamente facilita un montón pues la gestión de la capacidad de gobierno con estos edificios así que es una mejora bastante, bastante bienvenido esto significa que los edificios como las cortes ahora nos mostrarán cuánta capacidad de gobierno eliminan si se construyen en una provincia en específico pues ahí lo tenéis lo siguiente es algo para ayudar un poco a los que están acumulando un montón de vasallos o les guardan territorios para ellos previamente no mostraban cuánta capacidad de gobierno tenían los vasallos ni cuánto estaban utilizando y ahora pues nos lo va a mostrar aquí pues efectivamente nos está indicando en este caso un vasallo de Francia que es Orleans nos dice pues está ocupando 22 de capacidad de gobierno de 200 que tiene el propio vasallo es decir que le podríamos dar territorios o permitir que el vasallo crezca hasta esos 200 y obviamente los vasallos también cogen tecnologías también cogen grupos de ideas si esta capacidad de gobierno aumenta pues como digo gracias a la tecnología administrativa o al grupo de ideas de administración creo que son las administrativas que aumentan la capacidad de gobierno también pues esto nos lo reflejará también la información así que bastante bien en ese aspecto y también hemos añadido que se puede ver bajo en la interfaz de los vasallos si vas a los detalles de ese vasallo pues está bien como digo vamos ya con la nueva característica que está diseñada para aquellos que tienen demasiada capacidad de gobierno sobrante que tienen muchísima por ejemplo una Suiza oculte las montañas que quiere jugar hacia arriba así que una provincia de al menos 15 de desarrollo podremos expandir su infraestructura esta es la nueva característica expandir la infraestructura lo cual nos permitirá construir otra manufacturía o otro edificio vale entiendo que es o uno u otro no creo que vayas a poder tener dos manufacturías sino que puedes construir ahí otro edificio o otra manufacturía es decir que tendrás gracias a ese botón gracias a la posibilidad de expandir la infraestructura simplemente podremos hacer un edificio extra que será el que queramos vale será una manufacturía o será un edificio entiendo que no vas a poder hacer dos manufacturías creo que esto es un poco ya como está redactado pero dudo mucho que es que algo así sería una locura aunque podría ser ¿no? ah no es uno de cada efectivamente esto incrementa la capacidad de gobierno el coste de gobierno de la provincia por 200 o sea hacer esto nos cuesta literalmente 200 de capacidad de gobierno que es una barbaridad es muy loco pero como digo para jugar hacia lo alto es una locura pues efectivamente no es que estén mal redactados que Trax es un poco mongolo efectivamente podemos hacer en esa provincia un edificio más y una manufacturía más ostras muy loco esto dos manufacturías en una provincia que locura tío si no lo estoy entendiendo yo mal yo creo que no lo estoy entendiendo mal además tiene sentido ¿no? porque es bastante caro y como que vas a poder chetar mucho esa provincia tiene sentido o sea que los requerimientos son tener menos 15 de desarrollo y tener 200 de capacidad de gobierno disponible ¿no? en el momento en el que expandamos la infraestructura podremos tener una manufacturía y un edificio más pero se incrementará la capacidad de gobierno de esa provincia en 200 literalmente más lo que ya nos esté costando en este caso pues esta provincia que es eh... es una locura ¿no? o sea es más es un poco en realidad es un poco como tener otra provincia ¿no? realmente porque en otra provincia lo que vas a hacer es poner precisamente una manufacturía y... y... y los edificios que puedas en general no vas a desarrollar mucha no sea que sea muy buena ¿no? y obviamente pues pensando en MPs me parece algo muy muy chula esta característica en el sentido de que eh... por ejemplo imagínate que metes típicos edificios de eh... tener más capacidad de tropas ¿no? que se suelen hacer mucho en MPs pues puedes meter uno de hacer tropas y otro de de manpower o dos de manpower ¿no? o dos de producción de bienes en plan de carbón por ejemplo puede ser una locura si te sobra capacidad de gobierno y como además la capacidad de gobierno en sí es algo que te acaba sobrando mucho en general cuando salvo que estés jugando una esto es muy para MP bajo mi punto de vista porque salvo que estés jugando una partida para un solo jugador en general no juegas hacia arriba juegas hacia arriba en MP cuando ya te has expandido mucho ¿no? que ya no te puedes expandir y dices pues voy a desarrollarme voy a gastar mi poder monárquico en aquellas cosas pues que puedo ¿no? o sea realmente ya que no te estás expandiendo no estás haciendo no estás por ejemplo gastando puntos administrativos en hacer cores ¿no? lo gastas en desarrollar tus provincias y ganar más dinero por impuestos en ese sentido pues como digo está guay porque esto seguramente lo acabes haciendo con casi cualquier país ¿no? en MP salvo yo que se me ocurre Prusia ¿no? que tiene justamente una limitación muy grande de capacidad de gobierno pero con cualquier otro país que te acaba sobrando mucha capacidad de gobierno pues seguro que acabas usando esto y en principio creo que no lo puedes usar solo una vez o sea lo puedes usar siempre que siempre que tengas esos 200 de de capacidad de gobierno disponibles incluso para ganar un bonus muy grande en un momento dado ¿no? en ningún momento especifican que sea una provincia única o sea que igual incluso puedes llegar a hacer en todas tampoco dicen si lo puedes ah no incluso es más loco esto todavía esto es más loco incluso de lo que pensaba por cada 15 de desarrollo puedes volver a apretar el botón siempre y cuando tengas capacidad de gobierno por cada 15 de desarrollo y 200 de capacidad de gobierno puedes volver a expandir la infraestructura para más casillas de edificios y manufacturías esto es brutal me parece muy ingeniosa esta característica me parece que es muy necesaria y me gusta de verdad me parece muy loca vas a poder stackear manufacturías en una provincia me parece como muy fuerte pillar una provincia de carbón y empezar a expandirla es que me gustaría ver por ejemplo en la partida mía de Polonia en el EU4 en el MP cuánta capacidad de gobierno tenía yo disponible pero juraría que era bastante en plan 500 o sea yo podría expandir dos veces probablemente una provincia con con carbón y meter tres manufacturías de carbón tres hornos no sé es la cantidad de pasta que da eso tío me parece una locura está muy guapa esta característica obviamente el diario de desarrollo en sí es bastante escueto dicen que el siguiente el de la semana que viene lo escribiría Johan como digo es bastante escueto no es que tenga más pero me parece muy interesante esta nueva característica de verdad me parece muy loca habrá que ver si está equilibrado y tal pero obviamente 200 de capacidad de gobierno es bastante y bueno con las mejoras que recibe el juego de calidad de vida pues entiendo que podremos controlar mejor nuestra capacidad de gobierno así que bastante bien en este aspecto bastante guay este diario de desarrollo aunque obviamente pues bueno está bastante guay estoy contento con este diario de desarrollo me gusta la nueva característica de momento a nivel de mecánicas nuevas conocemos esta y la de poner a los diplomáticos a crear favores ¿no? según lo que sabemos bueno ahí está pues nada chicos espero que os haya resultado de interés nos vemos en el próximo chao chao chau chau